Que chulada de maiz prieto, monedita de ojos bellos Negros como el capulín, que parecen dos luceros Y me siento el más feliz, cuando yo me miro en ellos Morenita consentida, pero que bonito siento Siempre que te veo pasar, se me nubla el pensamiento Y me siento recontento, al mirar tu lindo cuerpo Que linda eres Mi morenita Con su boquita Coloradita Deja besarla, ya no me hagas suspirar Arriba Michoacán Morenita consentida, pero que bonito siento Siempre que te veo pasar, se me nubla el pensamiento Y me siento recontento, al mirar tu lindo cuerpo Que linda eres Mi morenita Mi morenita Con su boquita Coloradita Coloradita Deja besarla, ya no me hagas suspirar Deja besarla, ya no me hagas suspirar Mom por favor, ya no me hagas suspirar Todas Todas Están Toda Gracias.